Le rompió la nariz a una pediatra porque demoró en atender a su hijo. La médica atacada tiene 32 años y sufrió la fractura del tabique nasal. La mujer la insultó y la golpeó en una salita de barrio de Los Hornos por entender que tardaba demasiado en atender a su hijo a pesar de que no tenía turno y tampoco se trataba de una urgencia. Se abrió una causa por lesiones. El enfermero avisa a la pediatra y la pediatra sale a atender a la mamá y diciéndole que tenía que esperar porque había muchos chicos enfermos que estaban desde horas muy tempranito. La mamá parece que no entendió y le propinó un golpe de puño en la cara.